Guau compa que pelo ni más bueno te tiene, yo daría lo que sea en tener un pelo así. Ah mi compa, porque eso es tan fácil, tan preciso y trabajo. Pero como así mi compa? Yo soy un prodito, un podruto, eso es final. Di que podruto. Se va a currar conmigo ahora mi compa. No mi compa, usted hablándome de productos, que productos tiene usted? Oye ahora, pero yo tengo lo mejor de mi lado. Pero bueno, y eso es real. Claro. Y me pone el pelo así como usted? Un poquito más laiguito. Deja el relajo. Y cuando yo regalado? Será que usted nunca deja el relajo porque usted siempre vive con tu chicha? ¡Eh, pibe! Mira compa, eso es final. Pero muéstrame ese producto, que espera? Ahora mismo se lo voy a mostrar. No se sorprenda mi compa, que tú no has visto nada todavía. Los resultados hablan solo. Pásamelo para bebermelo de una vez. No he bebido mi compa, después se va a beberme mena, loquito viejo. Y como es entonces mi compa? Un tado mi compa, un tado. Un tado, un tado, un tado. Pues vamos ya, pues, pues vamos ya. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sí. Oye. Odababa a verlo res jackets, Whether it is. Espera mi here compadre, que vengo ahora. ¿Y ahora qué hago, mi compa? Repíteme que no la escucho ¿Qué, qué hago? Cuéntate a 10 veces, rosa y tado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¿Qué hago ahora? Ponga la mano del cubo letalmente Aprieta la mano del cubo Dice Rangoma, Maza Rangoma Serandonga, serandonga Quítasela, que tú tienes el cabello seguro Madre mía, ¿y qué es esto? Madre mía, ¿y qué es esto? ¿Cómo me veo, mi compa? Usted me parece un artista de novela ¿En serio? A usted igualito A Marco Antonio Solí ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre En medio, mi seme rojo Pero bueno